hola amigos vamos a ver algunos detalles que encontramos en los frascos de este perfume de touz que lo podremos incluso aplicar a otros perfumes de esta casa en cuanto a nos fijemos en los detalles del perfume vamos a fijarnos en su caja donde encontramos pues si además tiene distintos relieves fijaros por ejemplo en esta pared de la caja toda con relieves que si pusiéramos un folio sacaríamos perfectamente el dibujito aquí también tenemos la marca de todos y aparte bueno pues no tiene nada más nos iríamos a la parte de abajo donde así encontramos bueno pues toda la explicación que nos da la marca vamos a encontrar por sus códigos de barras y demás y nos vamos a fijar sobre todo en este número que tenemos aquí que es el número de identificación del perfume y que si nos damos cuenta la impresión de este número está en una letra distinta a todo el contenido a recordar que es muy importante fijarnos en que las letras la numeración de esta parte de la caja sean letras claras y que no haya diferencias de impresión en estas letras vamos a ver el interior de la caja que también es muy interesante de ver vemos nuevamente que la caja en su interior por completo tiene los dibujitos de la casa y está en este empaquetado lo han puesto de tal manera fijaros como es ya que está preparado para guardar a la perfección el perfumito así al moverse pues no se golpea ni nada vamos a dejar la caja y nos vamos al perfume veis cuando lo compramos todos estos perfumes llevan un taponcito transparente para protegerlo de un apretón inesperado tienen esta especie de pulserita que está muy bien fijada aquí la tenemos yo la verdad no he intentado tirar de ella para ver si se abre realmente no lo he intentado pero está muy bien fijada nos iríamos a la parte del tapón aquí por cierto dice tous también lo pone en esto no tiene nada en especial pero si es cierto que muchos de estos perfumes os recuerdo que esta parte de aquí por mucho que yo la intenté girar no se mueve está muy bien fijada y es importante que lo tengáis en cuenta ya que si en algún caso tienes un perfume que esta zona se mueve podría significar que nuestro perfume es un perfume rellenado o sea que lo han forzado lo han abierto y lo han rellenado de algún líquido que os han vendido como perfume para comprobar el código nos iríamos a la parte de debajo donde en este caso la casa tous lo ha puesto con una pegatina lo estamos viendo perfectamente y el código de verificación que encontramos aquí lo encontramos en esta parte vemos que las letras de la pegatina son de un tono más claro como más finitas al tono de la pegatina que encontramos aquí abajo que es como en una letra más roja más blanca perdón así lo tenemos y bueno pues estos son unos poquitos datos que podemos ver de cómo son nuestros perfumes por cierto el tapón habéis oído que hace un clic verdad bueno pues es importante no cae sin más también son importantes de saberlo decirlo puesto que son muchas las las falsificaciones que como les hacen los tapones aparte o no se los hacen pues probablemente incluso les bailen en el perfume que no encaje bien vale bueno espero que estos pequeños detalles que os comentamos de los perfumes tous de este perfume tous o sean de utilidad a la hora de comprar y saber si vuestro perfume tous es auténtico espero que os haya gustado un besito hasta pronto